Cinco peleas de papel y diez peleas profesionales. Los combates ya están preparados, están listos, vamos a platicar de ellos, y antes de todo, quiero presentarles a el promotor de mi oro máximo, quiero pasarles la palabra a Manuel Garrido para que nos platique y nos diga un poquito acerca de todo lo que va a suceder de la magia que sucede el día de mañana en el campo acá en San Miguel de M. Manuel, buenos días. Muchas gracias, bienvenida a todos, acá en UTLMX de San Miguel de Ayer, que hoy me presenta a 2022, preparando esta nueva prensa, estamos con todos ustedes platicando en los medios de comunicación, en todos los presentes, todo lo que va a ocurrir el día de mañana, 26 de noviembre, en la cancha del hoyo, aquí en San Miguel de Ayer, de Maraguay. Vamos a tener, como bien decía Faison, cinco peleas preliminares de corte de hotel, posteriormente tendremos diez peleas de corte profesional, y desde luego, es muy interesante el cartel, ya que hay varias nacionalidades dentro de este cartel, entre ellos Ecuador, Colombia, por supuesto México, Estados Unidos, entonces, pues espero noche de muchas alegrías, de mucha fiesta, y sobre todo de muchísimas emociones. Esta función va a ser televisada completamente en vivo, porque ese deporte es dos, mañana en el punto de las seis de la tarde, las peleas en la tarde empiezan a las cinco de la tarde, y va a haber una repetición después de la transmisión en vivo, porque ese deporte es uno, para toda la gente que lo quiera ver, y también, como bien decía Faison, pues es una empresa, es una función, y envió a Ocigen una solución con opción mexicana Nueva Generación, de aquí de San Miguel de Leyende, de mi amigo Pato Pacheco, quien además de ser mi amigo, también es mi socio, y bueno, muy contento de hacer esta tercera función juntos aquí en San Miguel de Leyende, muchas gracias a todos por recibirnos a este lado. En cuanto a los boletos, hay dos formas de adquirir los boletos, la primera es directamente en taquilla, en día del evento, quedan muy pocos, yo pensaría que a las cinco o seis de la tarde todavía deberían dar boletos, si llegan a las cuatro, más seguro que alcancen los últimos, pero también los pueden asegurar de una vez a través de boletos.myraboxing.com, y los pueden adquirir completamente de forma digital. Y bueno, sin más preámbulo, les quiero ceder la palabra al mi amigo y al mi socio, Rodrigo Pato Pacheco, de Educación Mexicana Nueva Generación. Muchas gracias a todos, y bienvenidos a la Universidad de México. Si más que nada, darles las gracias al municipio, a la Universidad de México, por apoyarnos con estos servicios, para los permisos, para la facilidad de hacerlos, y también un agradecimiento personalmente a la comisión, a Sergio González, y como decía el mismo momento, todavía no tenemos unos boletos, para que nos hagan el honor de acompañarnos en esta reunión, y agradecer a toda la gente de San Miguel Inés y local, que creen en nuestro sueño, y está todavía a pie del cajón con nosotros. Y para, se devolverles, para esta reunión, se les da el agradecimiento, a Mark Pacheco, que está en la celebración, para que, hacía posible también este evento, y nosotros, estamos muy agradecidos, personalmente, con el celular, para que nos llegue, la oportunidad de ser jugables, en el momento, en el momento, y pues personalmente, yo les quiero dar las gracias, por la oportunidad, que está escuchando. ¡Aplausos! También, gracias a todos, el nuevo, ver cuál será la fiesta, después de la función, no va a ayudar, y nos van a hacer el favor, de recibirnos a todos, que aquí hay que ver, de que nada, tomar una cerveza, pasar un rato, un rato al paladar, y acercar a la función, se les va a hablar. Bueno, pues también, cometí la mala educación, de no presentar, con el que se acompaña, a meter el presidio, de grandes peleadores, aquí acompañándome, voy a empezar, de derecha y izquierda, tenemos primero que nada, a Diego, el gallo Montal, a la señora de derecho, a Isaac Cantarano Muñoz, a la señora de izquierda, aquí tenemos, a John Carlos Milla, y por último, tenemos a Ulises, en todo el cuadro. Muchas gracias a todos ustedes, por acompañarnos aquí en el presidio, y que sigan, nos platicamos a la gente, brevemente, acerca de las peleas, no considero que sean, las más interesantes, creo que todas las 10 peleas, están sumamente interesantes, pero estas 3 en particular, creo que llaman la atención, porque vamos a platicar, a continuación. Ulises, el torto bar, es un peleador, peso medio, cuando yo lo conociera, peso súper medio, el peso más bajo, quedado son 158 libras, es decir, 10 libras abajo, del peso límite, de cuando yo lo conocía, sé que fue, por hace como 2 años, que conocí yo creo, y era un peleador apenas a la T, que apenas iba a ser profesional, y me acuerdo, que mi amigo Mato, me decía, mira, este tiene súper buenas hechuras, y lo veía pegando a la costal, y dije, si creo que, en la medida que Mato, me siga poniendo, esto puede ser un gran peleador, pasa en el año y medio, yo creo, más o menos, y bueno, pues hoy Ulises va, con un récord invicto, de 5 ceros, 5 ganadas, 0 pérdidas, con 3 knockouts, y es un orgullo aquí, de San Miguel de Allende, y lo vamos a tener aquí, enfrentando un nuevo peleador, que se llama, Juan Santiago Rochado, que tiene un récord, de 6 ganadas, con 6 pérdidas, con un empate, es decir, tiene 13 peleas profesionales, y Ulises de todo octobar, como decía yo, tiene 5 peleas profesionales, esta pelea, por el poder de puños, que tienen los dos, Conchado, de las 6 victorias, tiene 5 knockouts, y Ulises de todo octobar, de las 5 victorias, tiene 3 knockouts, es muy probable, que esté clave knockout, entonces, bueno, pues veremos, que pasa el día de mañana, me gustaría que Ulises, nos platiques un poco, un poco de tu preparación, en qué te enfocaste más, en esta preparación. Buenas tardes, yo soy Ulises de todo octobar, y más que nada, me preparé en explosividad, también un poco, mi entrenamiento, anteriores veces, me hacía más explosividad, a pesar de mis golpes, y también en mi pierna, así que pues, tuve una preparación, muy fuerte a las anteriores, y creo que esta vez, tengo más fuerte, detrás de ti. aplausos, me paso a mi lado derecho, con Diego, el gallo, es una historia muy curiosa, de que tenemos un día que yo, que yo quería venirla con nosotros, como agente libre, y en una pelea, con nosotros, en la Ciudad de México, en una pelea, donde yo lo vi, siendo, pero superior a su rival, pero haciendo, no lo suficiente, para poder ser llevado al triunfo, yo en lo personal, al final de su pelea, sin conocerlo a él, quise bajar el vestido, y quise ir a felicitarlo, porque dije, tiene grandes cualidades, creo que simplemente, hoy no fue tu noche, y hoy no hiciste lo que tenías que hacer, para haber te ido a ti, pero eso no significa, que no seas un gran, en la pelea, la protección. Entonces, a partir de ahí, por tanto, me voy a estar también, con su papá, y con él, pues, últimísimas personas, empezamos a platicar, acerca del proyecto, y decidimos, trabajar, en la renazo juntos, tenemos un contrato, en el día normal, firmado, con Diego, en la yompa, a pesar de habernos conocido, repito, con una de boca, que es algo muy extraño, en el productor. Entonces, Miro Agonzi, es una empresa, que cree en el talento, y cree que el talento, no necesariamente, siempre va a dar la mano, a mi, por ello, es su pensaje, muy importante. Entonces, Diego va a hacer, en esta opción, su debut, con Miro Agonzi, lo va a hacer, en frente de un peleador, de nombre, el Mexica Candelas, dos ganadas, tres pérdidas, tres empates, un peleador, de alto peligro, porque, en un récord, se tienen empatados, muy parecidos a las victorias, muy parecidos a los aportos, y muy parecidos a los empates. De hecho, las últimas tres peleas que trae, las trae empatadas. Y es que, es un peleador, que se muere en una raya, y es un peleador, que tiene, muchísima vergüenza deportiva. Y de este lado, como les platicaba, Diego, pues un peleador, que esa pelea, donde yo lo vi, con muchas cualidades, pero que realmente, perdió, y no se dio el resultado, esa pelea, le hizo un superpluma, 130 libras, y desde que llegó, pero ahorita lo vi, le dije, no, la cara se te ve diferente. Ahora sí se ve, este, entero, se ve su peso natural, se ve muchísimo mejor, de como yo lo vi, cuando lo conocí, y espero que Diego, nos dé una gran satisfacción, el día de mañana, enfrentar a los vecinos de Candelas. Platíquenos un poquito, Diego, hiciste una preparación, como yo diría, como tripartita, hiciste Querétaro, hiciste Ciudad México, estuviste un poco en el gimnasio, luego triunas, y platíquenos un poco, cómo me hiciste esta preparación. Así es, creo que nada, buenas tardes a todos, muchas gracias, este, realmente quiero agradecer, a, aquí al señor, me lo he venido, a María, y a todo el equipo de, el grupo de, el grupo de, por la oportunidad que le dieron, de ser parte. Para, para, para todas las, para todas las, para todas las, las que hacen, este, eh, proponer, función que esté bien, este, me reparé, muy diferente, vengo listo, vengo fuerte, para, para darles una gran función, una pelea, eh, estuve un tiempo, pegando aquí, querétaro, hice, mis padres, que estuve también, en la ciudad de Libra, preparándome, y, y, si cerramos en la, en Jiquipico, Estado de México, este, estoy listo, lo tengo, bien preparado, espero darles una gran función, y, no se la pueden perder, este sábado, el 26 de noviembre, aquí, San Diego, en la Yerle, los invito a todos, este, muchas gracias, a la pelea, eh, el día de mañana, en los pesos completos, los pesos completos, a la gente que los está viendo, y que quizás, eh, ha sido la de boxeo, pero no fanática, como tal, los que somos, muy fanáticos de boxeo, decimos que están, todas las divisiones de peso, y después están, en los pesos completos, los pesos completos, en la edición reina de boxeo, entonces vamos a tener la oportunidad, de ver a dos, grandes prospectos, de la categoría de los pesos completos, el día de mañana, y voy a empezar, en mi lado derecho, con Isaac Drago Muñoz, Isaac Drago Muñoz, tiene 29 años, mide un 88 de estatura, y tiene un récord, de 16 victorias, 0 derrotas, un solo empate, al principio de su carrera, de las 16 victorias, que tiene, tiene 14 knockouts, entonces es un altísimo, por ejemplo, que knockouts, Drago no es la primera vez, que enfrenta, a un extranjero, Drago, enfrentó, a Bradley Hattie, un invito canadiense, de 2 metros de altura, de la zona negra, muy fuerte, en la Ciudad de México, hace cerca de 3 años, prácticamente, era una prueba de fuego, para él, para ver si podía, con el poder de un gran peso, de muchísimo tamaño, y lo rompió, en muy pocos rounds, a mí, lo transformaron, me sorprendió mucho, y que Drago, está listo, para el siguiente paso, en esta ocasión, Drago, también, bueno, hoy vamos a pasar, a esta ocasión, de esta pelea particular, platicando un poco, de Drago, Drago, es uno de los peores, con más peligría, en México, de forma amateur, él hizo cerca, de 240 peleas amateur, participó, en la liga mundial, él peleó, una vez, con Pilo César la Cruz, dos veces, que da el oro olímpico, en la serie mundial, donde, pelearon a cinco rounds, dos de ellos, los ganó Drago, dos de ellos, los ganó la Cruz, un round, que si ustedes ven la pelea, fueron muy cerrados, haciendo una pelea, muy extremadamente competitiva, en el más alto nivel amateur, a raíz de esa pelea, es que la Aiva, lo clasifica, como número dos mundial, como peleador amateur, y posteriormente, pasa al terreno profesional, en donde repito, pues lleva un, un récordito, de 16 peleas, con mejores knockouts, cero derrotas, y bueno, en esta ocasión, quisimos traer, una prueba de fuego, le trajimos a un peleador, muy fuerte, con estilo olímpico, con experiencia, muy vasta, y muy comprobada, me refiero a ya Carlos Mina, directamente de Ecuador, con ocho victorias, dos derrotas, y cero empantes, entonces, esta pelea, se espera una pelea, que saque chispas, verdaderamente, yo no sé si van a salir, desde el principio, a la tarde no quedarse, como sucede, normalmente los dos completos, o van a salir, en ambas partes cautelosos, quizá uno de ellos, sale cauteloso, cauteloso y uno sale muy agresivo, es parte de lo emocionante, que vemos en los casos completos, a rara vez, los casos completos, terminan una decisión, entonces, creo que esta pelea, definitivamente, debe terminar con un poco, voy a empezar, por mi lado izquierdo, voy a empezar, con ya Carlos Mina, ya Carlos, antes que nada, quiero que te sientas, muy bienvenido a nuestro país, sé que es muy difícil, salir de tu país, es un sentimiento de, te sientes no solamente lejos de casa, pero quizás, sientes que la gente no te reside bien, queremos que te sientas cómodo, queremos que te sientas bienvenido, queremos decirte que aquí en México, somos muy respetuosos, en la dignidad del anunciador, así que por favor, siéntete muy bienvenido, y muchas gracias por acompañarnos, platiquemos, siéntate un poco, cómo viviste tu preparación, para esta pelea, qué sabes de tu rival, sobre tus planes. Hola, gracias a todos, mi nombre es, la Carolina, sobre el ganador de la pelea, pues, siempre uno se prepara, enfocado al peleador, ya lo veníamos estudiando, ya sabemos, que él participó, en la liga, la WC, es Amater, en ese tiempo, por lo más alto, con la equidad y la, en la pelea, con la liga, con la liga, con la liga, y estamos enfocados a él, enfocados a el lugar, siempre se lo cual, y eso, quisiera agradecer a mí, a Boxi, por haberme tomado en cuenta, para esta gran cantilera, creo que va a ser un gran evento, y quería invitarlos, a la liga, sábado, y diciembre, que no se pierda la pelea, creo que va a ser una, de las mejores peleas de la noche, gracias. Gracias, señor Carlos, y bueno, voy a empezar, a mi lado derecho, con Isaac Laragua Muñoz, Isaac, como saben, prácticamente, desde el comienzo, de su carrera profesional, la ha hecho por la empresa, siempre, se ha mantenido, muy cerca la empresa, siempre, en el gimnasio, en el primer boxe, platícanos, Isaac, ¿qué tuviste de diferente, en esta preparación, qué hiciste distinto, cómo ves a tu rival? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por, por mi atención, por este, grande evento, que se va a llevar, hoy, el sábado, este, pues, creo que hicimos una muy buena preparación, como siempre, hemos trabajado fuerte, hemos tardado mucha resistencia, mucho trabajo físico, mucha velocidad de piernas, digo, a pesar de, de, de ser pesos completos, siempre hay que tratar de mantener, la velocidad de piernas, y no se da más, estoy muy contento de estar aquí, y pues, este, muy, muy, muy orgulloso de compartir, con un peor, que se ha empezado, con esa mano, con la mano. Bueno, pues, gracias a las más, bienvenidos a todos, el día de mañana, el día de mañana, el día de noviembre, en la cancha de Goyo, aquí en San Miguel de Allende, comenzando a partir de las 5 de la tarde, todas las pelas de corto, antes 6 de la tarde, en un punto, empezamos, con las profesionales, con transmisión en vivo, a través del TBC Deportes 2, a las 8 de la noche, con repetición instantánea, por TBC Deportes 1, todavía pueden adquirir sus boletos, a través de boletos.mira.com, o directamente, si llegan temprano, en taquilla de la cancha de Goyo, a partir de las 4, siempre de la tarde, está abierto la taquilla, no se vayan, no se cortan transmisión, en este momento, pero, continuamos con el mensaje, oficial, completamente en vivo, muchas gracias. aplausos, aplausos, aplausos,